Desde el interior del policlínico Vicente Fernández Mejía, en pleno centro de la ciudad de Santa Rosa de Copán, por segunda vez consecutiva, en menos de una semana, se ha inundado este centro de salud ubicado en el centro de la ciudad y es que hemos venido a encontrar a los médicos que han cambiado los estetoscopios por las escobas y los trapeadores, porque no ha sido suficiente el personal de aseo, los médicos, aquí las enfermeras dejaron los termómetros por allá, porque no pueden atender a los pacientes mientras esté esta enorme cantidad de agua en el centro de salud Vicente Fernández Mejía, y es que aquí todos, hermanito, hasta a usted le tocó el día. Hasta a mí me tocó, mire. ¿Por qué es la segunda vez esto? Segunda vez. ¿Qué pasa? Se filtra el agua por allá, por el canal de allá. ¿Por el techo? Sí, allá está el hoyo, ahí se filtra. Se llena la terraza, entonces, ahí se filtra. ¿Lo más pronto posible? Lo más pronto posible. ¿Desde qué hora están aquí ustedes? Como desde las seis de la mañana. Desde las seis de la mañana. Gracias, hermanito. Gracias. Miren, y de los sectores más preocupantes, este sector donde estoy entrando, este es Archivo, y hay una caja completa de archivos aquí que se han mojado de manera completa. El personal ha hecho lo que puede, tiene que estar con ventilador para que se seque. Óigame, tremendo, y mucho más un área tan delicada como esta. Sí, bueno, es primera vez, bueno, segunda vez que sucede, pero creo que van a venir a arreglar. Arreglar, sí. Ahí hay papeles importantes, ¿no? Sí, es donde las muchachas de Puerperio, que han salido ya del área de embarazo, pero sí se guardan. Estaba viendo que todas las clínicas esas están inundadas. Todas las clínicas. Ya, 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 nunca había visto yo un doctor con un trapeador y un escobador. Así me tocó que verlos. Sí, nos tocó, porque como demasiada agua. Veo que la gente está allá afuera, ¿no puede entrar todavía? Todavía no. La vez pasada comenzamos como a las 9 y 15, porque estaba también demasiado inundado. Tremendo. Ahorita, ¿verá qué horas comienzan? Pues, no sabemos todavía. Sí, ¿verá? Muchas gracias. Bueno, doctor Ramírez, ¿qué pasó con Ojela ahorita? Sí, sí, el doctor Ramírez, porque la clínica de él está más en la parte de arriba, ahí no inundó. Bueno, voy a salirme por acá, compañero, con bastante cuidado con la imagen, porque así es como está este importante centro de salud. Por cierto, el más grande, el más grande que tenemos en Santa Rosa, compañero, está aquí, mire, compañero. Ahí está completamente inundado a esta hora. ¡Qué tremendo! Oígame, admiro yo a las licenciadas en la enfermería, a los doctores que dejaron el estetoscopio. Lo cambiaron o el trapeador hoy porque tocaba, ¿verdad? Es segunda vez, esto debe resolverse. Sí. ¿No puede estar trabajando ustedes así, doctora? Claro que sí. ¿Sí? Sí. ¿Y no sabe a qué hora van a empezar a pasar los pacientes? Hasta que terminemos de sacar el agua. Sí, para evitar accidentes. Así es. Se resbalan, sale más caro el caldo que las torcoles, ¿no? Así es. Viene por una cosa y se nos puede ir por otra. Así es. Muchas gracias, licenciada. Muy amable. Compañeros, así está en este momento el centro de salud.